Ay, hermana, nosotras tan solas sin un hombre que nos colabore. Sí, hermana, nuestro padre que está jodido. Ah, carajo, esta vaina, como que se pegó este molino, se dañó, hombre, carajo. ¿Qué harían a estas muchachas, mis hijas? ¿Para dónde andarán? Ay, sí, hermanita. ¿Qué se harían, hijas? ¡Ya vamos, papá! ¿Señor? ¡Hija, póngase en hacer un guayoyo, que ahorita viene la gente de la sabana con frío! Sí, señor. Está delicioso ese café. ¿Qué pasó, hermanita? ¿De qué te ríes? Es que estás probando ese café como si fuera el amor de tu vida. Mmm, hermanita, tú también estás sonriente. ¿Quién sabe? Quiero como tomarme un tinto. Uy, hay una mujer muy bonita. Por un tinto sí entro. ¡Ay, hermanita, mire quién viene! ¡Ay, el amor de mi vida! ¡Muy buenas, muchachas! ¿Cómo me les va? ¿Tienen tintico? Claro, señor, le tenemos guayoyo. Sí, deme uno. Deme uno, muchachas. Muchachas, ustedes están muy lindas. Confiado que nuestro padre es muy jodido. ¿Verdad? Sí, señor. ¿Y dice el que está ahí? Sí, señor. ¡Buenas tardes, suegrito! ¿Cómo así? ¿Qué suegro? ¿Esto qué está pensando? No, señor, tranquilo. Yo solo decía por suegro, tranquilo, señor. ¡Respeta este negocio porque esto es familiar! No, señor, tranquilo. Yo era por molestar. Yo soy un hombre bueno, tranquilo. Yo soy trabajador. ¡Ay, hermana! ¡Ole, familia! ¿Cómo está la vaina? ¡Ole, don Pija! ¿Qué hace por aquí? ¡Ay, hermana! ¡Qué hombre tan lindo! ¡Qué bigote tiene! ¡Ay, sí, hermana! ¿Qué está haciendo? Aquí echando tintico, don Pija. ¿Tinto? ¿Tinto, sí? Oiga, qué mujer. Son tantas tan bonitas, mira. ¡Ah! ¡Bienvenido, don Pija! Un títico cerrero. Bueno, ahora sí vengo a tomar tinto, familia. ¡Hágale! ¿Qué está pasando aquí, hijas? ¿Qué no son esos jodidos? Como que ven a chacharear aquí a las muchachas y nos va a comprar tinto. ¿Qué está pasando aquí, hijas? A ver, cuéntenos a ver quiénes son los muchachos. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, familia, no pasa nada. Tranquilo, señor, no pasa nada. ¿Cómo está? Bueno, si quieren algo aquí con las hijas, alguna vaina, cosas, pues siempre tienen que hablar con el padre. Pero los voy a invitar y los voy a retar al baile criollo. ¡Ay! A ver, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo es? ¿Cómo es el baile aquí? El baile aquí a la familia les muestra allí. Eso es conmigo, familia. ¡Vamos! ¡Hágale! ¡Hágale, familia! ¿Y qué pasa si ganamos el baile? ¡El reto! Si llegan a ganar, me llevan mis hijas. Y el que pierda, se queda lavando la loza, y vendiendo el tinto y rajando la leña. Así es, familia. ¡Listo, hágale! ¡Vamos! ¡Vámonos, padre! ¡Vámonos! Oiga, atécele. Vamos a ganarnos a las muchachas. ¡Vámonos, vámonos! ¿Están listos y preparados, muchachos? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Estamos preparados, señor? ¡Estamos preparados! ¡Sí! ¡Ah, bueno, muchachos! ¡Música para antes! ¡Ay, mamá! 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 ¡Ay, gracias una vez! Gallinablanca ganó esto. ¡Ya lo salgó! ¡Se la pide ahí para allá! Y usted me queda aquí lavando la loza. ¡Donpija! ¿Yo me toquí ir a lavar loza? ¡Sí, señor! ¡Pues usted perdió! ¡Se la ganó! ¡Se la llevó a usted, Gallinablanca, que ganó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Usted queda lavando la loza acá! ¡Y la joya! ¡Y me queda rajando una leña! El oficio suyo es la vara de Salosa, fíjala que le está ahí, ese es el oficio suyo ¿Ese es el oficio mío? Sí señor, y ahorita después de que termine me raja una leña Bueno hermano, que fuerte hermano Pucha, aquí se llueva la chila hermano La leña que hay que rajar, aquí está la hecha, aquí está el palo Esta leña hay que rajarla toda, hágala ver ¿Todo esto me está que rajar a mí? Sí señor Esto le pasa a uno por hacer ritos, vea gallina flaca, así me dejó botado, mani, puerca, mani, así de la embarrada Toda esta leña Apúntele bien No, este jodido no quiero tu carajo No, 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 no No, 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 no